Muy buenos días. Hoy, lunes 28 de marzo del 2022, siendo las 8.33 minutos, damos inicio a la treceava sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido por favor a mi compañero, el regidor Mario, relator de esta comisión, si da lectura al orden del día. Buenos días. Primero vamos al registro de asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Y Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Tenemos tres de cinco ediles. Hay quórum. Bien. Habiendo quórum, pues los acuerdos que se tomen en esta comisión tendrán validez. Le damos la lectura ahora sí al orden del día. Compañero, por favor. Con mucho gusto. Como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón para que este municipio participe en el programa de Barrios de Paz para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, compañero. Les pido, por favor, si están de acuerdo en levantar sus manos y aprueban el orden del día. Se aprueba por unanimidad, compañero. Y damos lectura al punto siguiente. Sí, como punto número tres, solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón para que este municipio participe en el programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Es cuanto. Muchas gracias. Pues bien, nos llega nuevamente una convocatoria por parte de la Secretaría de Igualdad para que el municipio participe de este programa Barrios de Paz, donde podemos ser acreedores hasta por medio millón de pesos en algunos proyectos. Decirles también, compañeros, que lo que aprobamos en la pasada comisión, que fue participar también en el INMujeres, se recibió un apoyo por parte de esta institución de doscientos mil pesos. Entonces, creo que es muy importante que se apruebe esto para que el municipio tenga la oportunidad de tener un ingreso. Hay varios proyectos muy interesantes. Uno de ellos es de vigilancia, es sobre un apoyo para comprar cámaras y poner puntos estratégicos de la ciudad, que por estos momentos me parece muy importante. Y así hay otros dos proyectos donde también podríamos participar como municipio. ¿Por qué la premura? Porque tenemos hasta mañana para que esto quede aprobado y que el Instituto de la Mujer pueda participar de este programa. ¿Es cuánto? Si alguien tiene algo, alguna pregunta. Entonces, les pido, por favor, si están de acuerdo, que aprobemos la solicitud de la maestra Miriam Lozano Limón para que este municipio participe en el programa Barrios de Paz para el ejercicio fiscal 2022. Se aprueba por unanimidad. ¿Continuamos, compañero? Pasamos al punto número cuatro, que son puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? Ninguno. Adelante, compañero. Y pasamos al punto número cinco, que es clausura. Muy bien, pues siendo las ocho de la mañana con treinta y siete minutos, damos por culminada esta treceava sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buen día. Gracias.